Música Bounce Música 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 Youtube estamos haciendo un nuevo video para el canal Esta vez de como los canal Minecraft Pocket Edition 1.2.6 Hackeado y con inicio Decision para cualquier dispositivo Android, bueno, vendremos al link que les Dejare en la descripción, link que les llevará A Mediafire, ya como Servan, el APK Fue creado por Nailan Colosal Nailan Colosal, perdón Pásense por su canal Es muy bueno y Necesita descargarse este APK Solo tendremos que aportar Descargar y se empezará a descargar Ponen cualquier clase de Descargador que ustedes utilicen, pero el mío Es File Explorer y entonces este Lo utiliza Como Servan Se me está empezando a descargar Ya, y como observan Aquí ya se me ha descargado Venimos acá y ponemos en Instalar, yo no lo hago porque ya lo tengo instalado Como Servan ya se me instaló Y está aquí Lo abrimos normalmente Y se nos empezará a abrir Es totalmente actualizable Este Minecraft O sea No te sube de versión Pero los personajes Se van actualizando Ya Y aparte pueden entrar en sesiones Pueden crear una sección de Xbox Live Como Servan está abriendo Tenemos que esperar un poco Más Porque se demora el abrirse Y ya Como observan Aquí está el inicio de sesión Como yo ya lo inicié Venimos a Iniciar sesión Bueno Es inicio de sesión Tienen que entrar Normalmente Aquí no me sale Pero No me sale Porque ya lo inicié yo Pero Ustedes Si les saldrá Y tienen que iniciar sesión Es muy sencillo Bueno Ahora entraremos en jugar Bueno Y como observan Yo entro en servidores Y como observan Se me están cargando los servidores Entremos en cualquier En este servidor Hasta que se cargue todo Como observan Es muy bueno Nos Se carga de una Bueno Como observan Aquí Ya se me abrió Y estamos en un servidor Creo que es el de supervivencia Vamos a que se nos cargue Y ya se nos cargó Aquí pueden jugar Cualquier clase De servidor Por ejemplo Yo estoy jugando Supervivencia Aquí hay Skyward Unblock Hunter Sports Hay bastantes juegos Bastantes modos de juego Vamos a echarnos Una partidita De Survivor Ok amigos Aquí me ha pasado algo Me he quedado Acá abajo Y Gracias 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 Gracias